Hoy habrá movilizaciones nuevamente, se prevé que se ahorque buena parte del centro de la Ciudad de México. Tenemos en la línea telefónica al maestro Francisco Bravo Herrera, secretario general de la sección novena de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Maestro Bravo, buenos días. Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos días, maestro. ¿Las movilizaciones dónde van a ser y a qué hora empiezan? Bueno, empiezan a las 10 de la mañana y van hacia Los Pinos. Sale una marcha del Zócalo y otra sale del cruce entre Constituyentes y Observatorio. Y ambas confluyen allá del lado de Chivatito en la Residencia Oficial de Los Pinos. Profesor, mucho se ha mencionado que los maestros van a estar aquí, incluso si se presenta el grito, si se llega a esta fecha que van a dar el grito en el Zócalo, el grito popular, ¿esto va a ocurrir o de qué depende? ¿Cuál será la evaluación para que ustedes sigan o se vayan a sus escuelas? Mira, el día de, bueno, prácticamente terminamos una reunión ahora en la madrugada y acordamos que hoy por la noche tendremos una reunión de manera prácticamente definitiva con respecto a este punto que tú nos planteas. Obviamente que nosotros estamos valorando muchísimas situaciones. Estamos desde luego caracterizando, viendo que desde luego que el grito, es decir, más allá de un acto gubernamental, se trata de un acto sobre todo del pueblo, es decir, es un asunto popular. Y bueno, es una situación que nosotros estamos considerando mucho para la toma de definiciones que tendremos hoy en la noche. Nos decía hace algunos días que conversábamos con usted, maestro, que a ustedes sí les descuentan los días en que no acuden a trabajar por estar en manifestaciones y que se van rotando para poder acudir con las manifestaciones. ¿Se ha mantenido esa práctica o sí les han pagado sus quincenas normales? Me refiero a usted desde la sección novena. No, 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 sí hay descuento. Hay descuento a todos los que participamos. Nos descuentan los días que no laboramos, ¿no? Eso está demostrado. Incluso tenemos por ahí ya a maestros que en esta quincena se les hicieron descuentos descuentos de lo que habíamos participado con anterioridad y seguramente esto sucederá en la próxima quincena y en la que sigue. Entonces, no, ahí hay descuento simple. Profesor, el presidente ayer ya promulgó las leyes secundarias. A pesar de todas las movilizaciones que ustedes han estado realizando, de estos llamados para que los reciba, para que tengan un encuentro y plantearle sus puntos de vista. Dice que, pues, obviamente no hay marcha atrás en este tema de las reformas educativas. Bueno, nosotros lo que hemos dicho es que quisiéramos ver una muestra de buena voluntad por parte de la Presidencia de la República. Por ejemplo, el día de hoy, pues vamos a solicitar nuevamente que una comisión ingrese y platique allá para ver si podemos construir algunos canales de diálogo. Entonces, esa es la petición central que el día de hoy vamos a realizar. ¿Les preocupa que el ánimo de la Ciudad de México, que pudo haber sido favorable a su movimiento, se vuelve cada vez más negativo por los bloqueos? Sí, desde luego. Desde luego que es un asunto que tenemos ahí permanentemente valorando. Yo creo que para decirlo muy claro, desde luego que estas batallas también se dan en lo mediático. Y que efectivamente es un asunto que nosotros hemos estado valorando y si hay una buena preocupación, por lo menos por una parte importante de la propia coordinadora. Habla de canales de diálogo que tienen que abrirse. ¿Qué ha pasado con las mesas? ¿Qué ha pasado con estos canales de diálogo que se tenían con la Secretaría de Gobernación? Se cerraron. La semana pasada teníamos una reunión en Gobernación y no la cancelaron. Nos dijeron que no más, no más reuniones con la Comisión Nacional Única de Negociación. Entonces, ahí está cerrado el asunto. Ya no ha habido comunicación, no se ha establecido ninguna otra mesa. Y pues es parte de lo que hoy vamos a intentar que se vuelvan a restablecer. ¿Ya están reunidos los manifestantes en algún punto? ¿Empiezan a reunirse o cómo van a empezar las movilizaciones? ¿Empiezan? Finalmente tenemos un contingente muy grande en el Zócalo. ¿De ahí se van a algún lugar para empezar las movilizaciones? ¿Se van por su lado o empiezan a moverse de forma conjunta? No, es de manera conjunta. En el caso del Zócalo, los maestros que están ahí en el plantón, pues ellos irán ya caminando rumbo a los pinos a partir de las 10 de la mañana. Profesor, ¿qué pasa si les dicen que ya está la reforma y que tienen que trabajar bajo estas premisas, que no hay de otra? Pues mira, nosotros lo que hemos buscado es que si haya un espacio, es decir, nosotros tenemos que ser capaces, digo nosotros y el propio gobierno federal, para abrir algún canal, algún espacio, que nos permita, digamos que, transitar esta situación. Creemos que esa puede ser la vía, de lo contrario, bueno, nosotros, como te decía, bueno, tenemos instancias de valoración y en todo caso, pues ahí es definiremos qué es lo que sigue, cuál sería la siguiente etapa de lucha nuestra y en qué condiciones, me refiero en todos los sentidos. Bueno, pues yo quiero agradecerle, Francisco Bravo, el que haya tomado nuestra llamada. Gracias por hacerlo nuevamente y como siempre. No, muchísimas gracias a ustedes y estoy, como siempre, en cualquier circunstancia, a dar nuestro punto de vista. Gracias, maestro. Es el maestro Francisco Bravo Herrera, él es el coordinador de, él es el secretario general de la sección novena, es la del Distrito Federal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.